Bueno, sí, como comentamos la última vez, teníamos el proyecto de armar para este segundo semestre salidas grupales desde San Carlos en bus. Más allá de las internacionales que hacemos siempre, siempre sumamos nacionales y en este caso vamos a contar con tres programas para el segundo semestre a diferentes destinos, por diferentes cantidades de noches, así que bueno, la idea era contarles un poquito de qué se trata. La primera salida, ¿cuándo es y a qué destino? Bueno, la primera la armamos para el mes de agosto a Cataratas, lo venimos armando ya hace un par de meses, o sea, sacamos dos o tres al año y lo volvemos a repetir porque es un destino muy tradicional, que la gente elige mucho y tener la comodidad de salir de acá es un punto a favor. Así que la salida va a ser el 19 de agosto en bus a Cataratas por cuatro noches con media pensión y las excursiones incluidas. Esa es la primera propuesta para el mes de agosto. Después, la segunda propuesta es para el mes de septiembre, armamos una salida a noroeste principalmente a lo que es Salta. La salida va a ser de cinco noches, hay programas más largos de noroeste que por ahí recorren mucho más, pero siempre nos suelen pedir mucho Salta, que es una ciudad muy linda, que da como para quedarse un par de días y por ahí no recorrer todo el norte en tan pocos días. Entonces, esta salida va a ser el 23 de septiembre, la propuesta es de cuatro noches en Salta y una noche en Cafayate. Obviamente se va a recorrer parte del norte, quebrada de Humahuaca y demás, y también va con excursiones y con media pensión. Esta es la segunda. Y la tercera ya es un poquito más larga y cruzamos al lado de Chile. Combina parte de nuestra parte sur, nuestra Patagonia, con Chile. Esta salida va a ser en el mes de octubre, el 18 de octubre, y por una totalidad de nueve noches. Se va a estar recorriendo del lado de Chile, la parte de Quisco, Temuco, Puerto Varas, y después a la vuelta se hace Bariloche. Esta es una salida que es muy completa, con casi todas las excursiones, tanto del lado argentino como del lado chileno, y también que sale en coche mix, así que la gente que desea viajar en coche, en butaca cama, que por ahí es un viaje un poquito más largo, lo puede hacer. Y también va con media pensión. O sea que todas están bastante completitas en el sentido de que la gente se va a ir desde acá con casi todo cubierto. Esa es un poco la idea, ¿no? La gente ya busca estos paquetes armados porque tienen la comodidad, la facilidad, sabe que la cuestión, digamos, organizativa del viaje, no tiene que pensar en nada más que, en este caso, subirse al colectivo y predisponerse a disfrutar del viaje. Exacto. La idea es esa, brindar comodidad y tranquilidad. Por eso las estamos promocionando desde San Carlos, que creemos que es muy importante para todos salir desde acá. Todas van con coordinación, o sea que van a estar acompañados en forma permanente, que eso también es muy importante. Y bueno, todos los servicios que le podamos sumar desde acá mejor, no son salidas de un costo tan alto, que eso también es importante con todo el tema de cómo está la economía hoy y demás. Así que eso es también lo que buscamos, que haya para todos los gustos, programitas más cortos y un poco más largos a destinos nacionales. Conocer nuestro país, ¿no? Que también es tan bello de punta a punta y a veces, bueno, uno lo deja siempre para último, a veces piensa en conocer otros destinos y tenemos estos que son realmente maravillosos. María, ¿cómo es la forma de pago? La gente que tal vez no falta tanto tampoco, la gente mucho ya se puede ir reservando la fecha, averiguar, ya pueden hacer señas y cómo se termina de pagar. Exacto. Con la seña del 20% ya se pueden reservar los lugares y se fija el precio. Así que inicialmente se puede hacer esa seña únicamente y después hay planes como siempre hasta en 6 cuotas sin intereses con la tarjeta y también planes más largos hasta 24 cuotas con una tasa de interés. Pero bueno, reservas ya están ingresando, así que todo aquel que quiera anotarse ya lo puede hacer y son programitas muy lindos y por ahí algunos distintos, como el de Chile y demás que por ahí no salen en forma muy frecuente, que están muy bien para aprovechar. Muy bien. María, ¿están sujetos a algún cambio, digamos, en la cuestión de precios porque esto por ahí influye en la decisión de la gente? Por ahí algunos dicen, bueno, ya tengo la fecha libre, quiero ir, aprovecho, hago la seña y se me congele ese precio o después por ahí está la posibilidad de, bueno, justamente como está la economía hoy, de que surja alguna modificación. En este caso no. Como son programas principalmente nacionales y en pesos, no va a cambiar la tarifa y además, bueno, una vez que la persona seña ya el precio es ese, no corre riesgo de ningún tipo de modificación en ese sentido. Bien, así que... Para aprovechar de todos lados. Exacto, absolutamente. Bien.